A la gente de medios de comunicación es un placer para mí presentarles esta ocasión a MUNSPED. Vamos a anunciar la gira el día de hoy. Son nueve ciudades a lo largo del país. Este es un evento organizado por Dilema Conciertos, igual que ACK Promote, y un servidor a través de Cantodea Producciones. Nos da mucho gusto que estén aquí. León, Guanajuato, se está posicionando como una capital del metal. Y bueno, se vio ayer en un festival muy importante llamado Candelabrum, por lo cual ellos estuvieron invitados. Y bueno, pues quedo con ustedes, queda con ustedes MUNSPED, va a haber por ahí una intervención. Las preguntas son abiertas. Y bueno, pues todo tiene que ver con el concierto del 2023 que se presenta en marzo. Van a ser nueve ciudades. Y bueno, pues ellos les van a dar los pormenores de esta gira. Muchísimas gracias. Solo necesito de un micrófono. Buenas tardes, buenos días. Nosotros somos MUNSPED de Portugal, un país pequeñito comparado con México, que se sitúa en la ponta de Europa occidental. Y hablamos portugués. Y también hablamos un idioma, el cual voy a utilizar esta tarde, que es portuñol. Es una mezcla de portugués con castellano, con español. Y porque a mí me parece un poco, como decir, raro. Porque a veces es de Venezuela, hablo muy bien, claro, su idioma natal. Me parece muy raro estarme dirigiendo a personas, ¿saben?, de mexicanas, en inglés. Y siento como un gringo. Y claro que intentaré contestar todo lo mejor que pueda. La historia de MUNSPED con México es una historia con muchos años de amor y apoyo también. La primera vez que estivemos en México fue en 98, a la ocasión de nuestro disco Sin Pecado, que es Sin Pecado, Sin Trazo Pecado, que no es Sin Pecado. Cuando fuimos al escenario del circo volador en Ciudad México, que en la altura se llamaba Pancho Villa, si somos muy viejos, recordamos de muchas cosas de México, no podríamos creer hasta hoy la energía, el calor, la pasión que el pueblo mexicano y los fans de MUNSPED en particular dedicaban a los otros. Me acuerdo que había una banda que estaba en el telonero y que los gritos de MUNSPED sonaban tan alto que la banda tenía que retirar el escenario. Nosotros debemos ir con mucha urgencia al escenario. Habíamos regresado muchas veces y claro que México estaba en el topo de la lista para una gira más extensa que nos permitiese visitar también otras ciudades. Es nuestra primera vez aquí en León por acción del Candelabro Metal Fest, que fue muy hospitalero y muy simpático nos ter invitado porque fue un festival que fue ardeado por causa de la pandemia, pero siguieron seguros, siguieron, ¿sabes?, motivados, que pudieron hacer acontecer el festival. Y nosotros tocamos ayer, fue muy, muy bueno, como todas las fechas acá en México. Pero ahora también venimos aquí a León para nuestro propio concierto, para tocar más y para celebrar los 30 años de MUNSPED con ustedes, que son la razón por la que estamos aquí. Y ahora, pienso que ya contesté todas las preguntas, pero si queréis hacer alguna pregunta, tengo que presentar a la banda, a la derecha, Aires Praera, nacido en Caracas, Venezuela. Ricardo Amorín, guitarrista, bajista, Fernando, cantante, Pedro, que toca guitar, que también toca keyboards, teclados, como se dice, teclados. Yugo, que es el miembro más reciente de Alcatea, que es nuestro nuevo baterista, pero está con nosotros hace dos años, pero será siempre the new guy. Bueno, tiene que pasar. El batismo del pueblo. Y podemos contestar las preguntas, porque pueden preguntar a mí, pueden preguntar a quien quisieran preguntar, lo que quisieran preguntar, acerca de la gira, acerca de La Habana, unos 30 años. Y muchas gracias, acá todavía también, por toda la hospitalidad, y por tener, ¿sabes?, un sitio tan bonito, con comida y todo, nos sentimos muy importantes. Y los agradezco mucho. Y viva México. Muchísimas gracias. Vamos levantando la mano para preguntas. Se presentan del medio del que vienen, y su nombre, por favor. ¿Tiene una pregunta? ¿Qué tal? José Gutiérrez de Crenado. Nos comentabas que lleva para 30 años. No sé si nos pudieras platicar, un momento inmemorable para ustedes, que hayan marcado mucho su carrera, su trayectoria, y que nos platicaran el cambio que han tenido de sus 30 años, en cuanto al performance, no sé si han forjado un estilo único, que nos pudieran comentar cómo es Munchpair, cómo los pueden ubicar, cuál es su estilo, qué diferencian ustedes a toda esta variedad de grupos de heavy metal que existen, aquí en México, y obviamente en Estados Unidos, internacionalmente. Gracias. Todos nosotros tenemos un momento diferente, que nos acordamos. Pero para mí, es la primera vez que tocamos en Oslo, en Noruega, en el pico de la violencia black metal, que estábamos girando con Morbid Angel y Immortal, una banda también de black metal, pero de Bergen, y nos tocamos pasado una semana de Paradise Lost, que tienen partido los vidros del Turbo, que estaban muy, muy complicado de tocar en Oslo. Nosotros fuimos en un escenario, se podía escuchar una gota de agua cayendo entre las canciones. Estaba todo muy frío, muy black metal, las personas muy pálidas, nosotros de Portugal, en una fórmula, ¿sabes? Con hambre, con necesidades, ¿sabes? Físicas también. Y después, nos pareció todo algo extraño, pero nos motivó muchísimo para acreditar en nuestra música. Y tocar en un contexto tan adverso, ¿sabes? Nos dio mucha fuerza para acabar la gira con Morbid Angel, que era una gira muy dura para nosotros. Yo tenía 21 años, ¿sabes? No había GPS, no había celulares, no había... Pedro, teníamos que ir a todos los sitios de mapa, y después de 20.000 kilómetros, fomos en giro otra vez, cuando fue detrás de Samael, y toda la gente en Oslo nos aplaudió. Estaban locos por nosotros, con Vampiria, con Opium, y fue un cambio muy interesante, de ver que tienes que siempre acreditar, y para mí las cosas más complicadas, las cosas más complejas, las cosas fáciles, no me acuerdo de ellas, pero las cosas más complejas, sí, me acuerdo. El sonido de Moonspell, lo principal motor de la música de Moonspell, es que no nos quedamos satisfechos con nada. Fue así con Under the Moonspell, fue así con Wolfhard, fue así con Moonspell, es así con Hermitage, y soy un poco culpable, porque para mí Moonspell es toda una imposibilidad, imposibilidad de carrera, musical, nosotros somos de Portugal, no hay mucha tradición del sonido que Moonspell pensó hacer, y pienso que la única cosa que nos diferencia de las otras bandas, es que nosotros no sabemos, como no tenemos un calculismo para nuestra carrera, para nuestra historia, nosotros hacemos lo que nos da en la gana, ¿sabes? Si Ford gótico es gótico, si Ford progresivo es progresivo, y a veces para los fans de Moonspell es un poco complexo también, pero también es mucho más rico, pero yo creo que nuestro estilo es un metal dark, porque nuestras raíces son metaleras, bandas como Battery, Celtic Frost, pero también los clásicos como Iron Maiden, y después empezamos a comenzar y a escuchar también bandas como Type O Negative, bandas como Fields of the Nethal, Sisters of Mercy, y pienso que nuestra música es un encuentro entre la oscuridad del gótico y la fuerza del metal también, a nosotros nos gusta mucho tocar rápido, pero también nos gusta mucho hacer mucha atmósfera, creo que es eso, es una banda de metal atmosférico. Y vosotros, ¿cuál es el momento de Moonspell? Fue padre o viera hablar español para mi rir. A mí me recuerda que hace una vez que la primera gira con Morbidencial, teníamos un concerto en Milán, Italia, y deberíamos viajar de Suiza para Italia. Cuando llegamos a la frontera, los guardas fronterizos decidieron procurar ese área de drogas en nuestra furgoneta, y tuvimos horas siendo revistados de toda forma, y perdimos el concierto, por supuesto. Hacíamos el viaje hasta Milano, arribamos al local del concierto, en Morbidencial era sonando, después todos los fans que vieron afuera, pidieron autógrafos, tiraron fotografías, abrimos las cajas de merchandising que teníamos, y acabamos vendiendo más t-shirts que los otros, sin hacer el concierto. Esto fue un momento un poco, para mí un poco psicodélico, más mostró que la banda estaba dando los pasos ciertos, y que estábamos con un reconocimiento, y que esto no estaba corriendo bien, y fue una motivación, también una motivación para andar adelante, y hacer lo mejor que podemos. Y tú, Don Ayres, ¿te recuerdas algo? Son tantos momentos locos, que tengo que coger uno dentro de mí, más o menos. A ver, bueno, una vez, una vez en Estados Unidos, estábamos en Portland, y entonces, bueno, me levanté tarde, me levanté tarde, y entonces, me habían dado tipo el buyout, el dinero para comer fuera, entonces me fui andando ahí por el barrio, no sé, era chino, o vietnamita, o igual uno asiático, fui para allá, todavía estaba un poco, de la noche anterior, porque yo bebía bastante, ya no bebo, y, cuando venía para el club, que íbamos a tocar, yo voy pasando así por la calle, y veo una discusión en un carro, y dos chicos, una mujer, y un hombre, asiático, la mujer así, yo voy para el carro, ¡hey! ayuda, ¿quiere que le ayude? y la tipa, se queda toda arrecha conmigo, ¡ay! joda, y yo, la agradecida, pero después, cuando voy a ver, hay una luz así, estaban haciendo, estaban filmando una película, entonces, yo sin querer atravesé el filme, y todo, y yo no me empuje, yo me voy de aquí, tuvieron que grabarlo todo otra vez, otro momento, otro momento fue, el primer grande festival, que toqué con Moonspell, en 2003, sí, 2003, fue el Full Force, y, por casualidad, me acordé que ayer, casi, sí, 19 años después, estaban también los Overkins, estaba el Ayer, estaba Overkins, estaba, ministri, muchos grupos, me acuerdo que para, estando, yo lo veía, así, como soy fan de ellos, lo veía así de lejos, y en Venezuela, en los años 80, no pasaban, me acuerdo, me sentía como Alicia, en el país de la maravilla, estaba ahí, para tanta gente conocida, lo fastidié, y todo, para sacar fotos, y por eso, yo le doy siempre el valor, mucho valor, cuando, quien quiera sacarse una foto, o hablar con nosotros, que vengan, que vengan, porque, yo no me olvido, de donde vine, y, esa es mi permiso oficial, yo nunca me olvido, de donde vine, hay que darle valor, a todo, porque toda la gente, tiene sentimientos, y toda la gente, tiene que soñar, un día puede conseguir, eso mismo. por acá, tienen otra pregunta, buenas tardes, Mario Armas, de Crónica de Guanajuato, bueno, para las personas, que, aún no los, conocen bien, cuál es su nueva producción, su producción, más reciente, y si tienen planes, de alguna nueva grabación, o algún proyecto, que tengan el futuro, gracias, nosotros, estamos siempre, trabajando, somos una banda, muy inquieta, y, lanzamos nuestro, primero disco, hace más de, 20 años, y, es muy, complicado, para nosotros, sabes, coger, una preferencia, cuál es, la mejor, producción, porque, son todas, y todas, tienen, su contexto, y todas, tienen, representan, lo que estamos, escuchando, lo que estamos, sentiendo, también, lo que se pasa, con los otros, como personas, como ciudadanos, también, y, claro, para mí, respecto, mucho, el legado, como, estaba, estaba, diciendo, es muy, importante, nosotros, respetamos, nuestra propia, historia, pero, para mí, lo mejor, está siempre, en el futuro, para mí, intento siempre, que lo próximo, sea, no lo mejor, porque, cuando empecé, a grabar música, tenía 21 años, ahora, tengo, 32, 48, y, creo, que ya no estoy, en una competición, con nadie, y, mucho menos, con Moon Spell, y, conmigo, también, y, así, quiero hacer, música, que, pueden, formar, pero, también, entreten las personas, y, lo último disco, que se llama, Hermitage, es un disco, muy cerebral, muy histórico, también, que se recuerda, a los santos eremitas, a los ensinamentos, que, suas meditaciones, trajo al pueblo, porque, hay un, un error común, sobre los eremitas, que se vayan, y no regresen, pero, muchos eremitas, regresaban a sus pueblos, para, sabes, nos enseñar, otras cosas, y, también, musicalmente, fue un disco, mucho más inspirado, en el metal, pero, también, en los años 70, con toda carga, progresiva, de muchas, bandas, como, Pink Floyd, Emerson, Lake, Palmer, y otros, sabes, tenemos, cursos muy, muy variados, lo próximo lanzamiento, es una cosa, muy, sabes, fuera de la caja, que es un, un DVD, porque, sabíamos, que no, debido a la pandemia, que no, teníamos, tiempo, para hacer una gira, completa, de nuestro disco, Hermitage, y así, fuimos, a una, como se dice, una gruta, a una gruta, una gruta, a 80 metros, de profundidad, y fuimos tocar, para, cerca de, 100 personas, y grabamos, un DVD, que, ten muchos, efectos, cinematográficos, que se llama, From Down Below, Live at 80 meters deep, que es, una cosa, que estivemos, literalmente, bajo la T, la tierra, para, para grabar, y se, va a salir, el 29 de septiembre, en Europa, y vamos, nos encargar, también, que esteja, disponible, aquí, en México, que estamos, intentando celebrar, un contrato, de alguna distribución, con fans, en bands, que es, un equipo, de marchandise, también, que colabora, con muchos promotores, y, tal vez, para, 2023, vamos, a hacer, nuestro, nuevo disco, hay planos, para dos discos, un en inglés, y otro en portugués, probablemente, vamos a empezar, por, un disco en inglés, y, vamos a hacer, nuestro mejor, claro, también, para, como los fanáticos, de Munspel, les guste mucho, y, estamos, discutidos, estamos en la fase, que, yo, que era así, Pedro, que era asado, Ricardo, que era cocido, y, vamos a ver, lo que, resulte, el plato. Hola, que tal, Alex, de Room Service, el día, que se presentaron, en Candelabro, pues, bueno, la verdad, es que les fue muy bien, pero, ¿qué es lo que esperamos, para el próximo concierto, del 2023, aquí, en la Ciudad de León, algo diferente, a lo que se presentó ayer, o, básicamente, es la misma esencia, del concierto? Gracias, va a ser mucho más tiempo, para nosotros, claro, que nos encanta tocar, en un festival, principalmente, compartir, el escenario, con bandas, como Candelabro, Overkill, Sadistic Intent, y todos, SAE, de Japón, también, todos los que, sonaron ayer, pero, un concierto de Moonspell, en un club, en una sala, más pequeña, en un avenue, es algo mucho más, típico, mucho más, familiar, para nosotros, y es, el ambiente, cierto, para, escuchar a Moonspell, vamos a tocar, más tiempo, vamos a tocar, canciones diferentes, también, canciones de los primordios, de la banda, también, porque, estamos, en una gira, que, no se concretiza, en tocar, de eso, de aquel álbum, pero, tentar tocar, un set list, con mucha energía, también, pero, intentar tocar, muchas músicas, de toda la discografía, de Moonspell, que es inmensa, y que es muy complicada, de hacer, en 45, o 60 minutos, por eso, sabes, tienen que venir, para, para comprobar, para, tienen que apoyar, también, los promotores, comprando los boletos, que es muy importante, que, hoy, hoy, después de la pandemia, hay mucha competición, toda la gente, está, sabes, intentando, intentando recuperar, el tiempo perdido, pero, un concerto de Moonspell, es como un hechizo, sabes, empieza, en el principio, y las personas, tienen que estar ahí, y olvidar todo, y solo concentrar, en la música, en la experiencia, también, estamos, claro, siempre, pensando, en nuevas ideas, lo que habemos de hacer, en términos de producción, y todo, pero, lo importante, también, es la música, y las sensaciones, a las personas, ayer, las personas, me dijeron, que fue tan importante, las músicas, como, que estaban tan lejos, sabes, que, de sí, es muy, como Frankenstein, y después, fui, complementar, toda la gente, y son de estos momentos, que, que se hace, el espectáculo, o vivo, o concierto, o vivo, de Moonspell, de momentos, y va a haber, muchos momentos buenos, en León, en el próximo marzo. Muchísimas gracias, bueno, por estar pendientes, ahí, del próximo concierto, por este lado, tenemos otra pregunta. Gracias. La literatura es muy, importante, no solo para Moonspell, pero por, por el estilo de heavy metal. Yo, cuando empecé a escuchar bandas, una de las cosas que más me encantó, en el estilo de heavy metal, es que había, muchas canciones, baseadas en libros, como, por ejemplo, The Rhyme of the Ancient Mariner, Iron Maiden, que es un poema, de un poeta, muy conocido, del Reino Unido, que es, de Coldridge, Celtic Frost, también tiene, Tristez de la Nud, de Baudelaire, y fue una cosa, que siempre quisiera traer, para Moonspell, la influencia literaria, muy grande. En Antídoto, o Antidote, una nota, de, que hoy es, el cumpleaños, de José Luis Peixoto, que hace 48 años, también, no estoy solo, en mi sufrimiento, y, José Luis, o Peixoto, es un tío bestial, sabes, que escucha mucho metal, desde un metal, más extremo, también punk, y es un escritor, que se revela, que la, es al contrario, sabes, nosotros somos, influenciados, por los libros, Peixoto es influenciado, por la música, y la música metal, y también por Moonspell, y claro que, más tarde, teníamos que, tener un encontro, y con Antidote, se dio ese encontro, es un disco, que es, tiene una fantasía, es un disco, muy fantástico, es un disco sobre, el factor del miedo, sabes, y José Luis ha escrito, una pequeña novela, muy interesante, a partir de la música, y de las letras, también de Moonspell, pienso que la novela, se encuentra traducida aquí, y lanzada en México, también, ahora, si vamos a hacer algo más, sabes, es un poco como, la altura cierta, el timing es todo, y muchas veces, por ejemplo, nos, hicimos un álbum, sobre el gran desastre, de Lisboa, 1755, y demoramos años, hasta encontrar, el asunto cierto, y claro que, sería muy bueno, repetir la experiencia, con Peixoto, pero también, tenemos un lado, que está hecho, también con Peixoto, por eso, tal vez, vamos a hacer, algo diferente, pero los libros, serán siempre, un factor de inspiración, para Moonspell, y para mí, los libros son, como, salvan mi vida, sabes, cuando estoy, con bajón, y todo triste, y deprimido, y gótico, tengo que leer mucho, 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 para visitar otros mundos, y desde pequeño, que leo, gosto mucho de Juan Junfo, por ejemplo, aquí de México, y mucha literatura, también, de América, de América Latina, y si, estoy, por ejemplo, un nuevo disco de Moonspell, tiene mucho, que ver, con lecturas, y, de varios libros, desde Shakespeare, hasta, Rey Salomán, y todo, todo eso, por eso, la literatura, va a ser siempre, un tema, central a Moonspell. Muchas gracias, bueno, por ahí, un recordatorio, verdad, de retomar, el hábito de la lectura, por acá tenemos, de este lado, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge Gutiérrez, de Comunicación Social, de Gobierno del Estado, primero que nada, felicidades, por los 30 años, de carrera, se dice fácil, pero es bastante complicado, me imagino, otro punto, agradecerles, que están aquí en León, en nuestra ciudad, porque gracias a que ustedes, están aquí, más bandas, podrán venir, por la magnitud de su carrera, de la antigüedad que tiene. Hace algunos años, yo tuve la oportunidad, de verlos en la Ciudad de México, en un concierto, junto con Diamant, recuerdo muchísimo, por ahí, una colaboración, que hicieron, fue brutal, escuchar, Sleeping Beauty, que la cantaron ustedes, junto a ellos, mi pregunta va al respecto, si en algún momento, volveremos, volveremos a Monspel, hacer alguna otra colaboración, con algunas bandas, y si en algún momento, también otra pregunta, han pensado en hacer música, como para soundtrack, de películas, esa es mi pregunta, y muchas gracias. Gracias, gracias por venir, sí, yo espero que muchas bandas, vean León, porque León es espectacular, es muy bueno, estar aquí, Pedro vaya a contestar, de los filmes, porque Pedro, es uno de los principales compositores, nos intentamos muchas veces, pero es un mercado muy difícil, gaming, filmes, y claro que, nosotros hacemos muchas cosas, ¿sabes? Hugo, para la de Monspel, es un baterista también, profesional, que ha grabado, centenas de discos, Aris también toca, con otros artistas, ¿sabes? Pedro hace sus cosas, Ricardo también, yo trabajo también en literatura, traduciendo, y mis propios libros, etc. y claro que, como vocalista, como cantante, tengo muchas invitaciones, para participar, porque es una cosa más, ¿sabes? hacer un feature, y los últimos que han salido, que, yo, yo fui con Liv Cristin, que va a salir en su nuevo disco, espero que no sea un spoiler, pero, que es una canción, que grabé con Pedro, es una canción muy gótica, un dueto puro, con Liv Cristin, que era la cantante, de una banda muy famosa, de Theatro of Tragedy, y ahora tengo una carrera solo también, y me invitaron, ahora cantar una canción, muy excelente, con la banda, Biogenesis, y voy a hacer cuando, regresar, a casa, ¿sabes? que no quiero hacer mucho, porque si no sabes, otra vez, Fernando de Moonspell, soy muy selectivo, a su pura amistad, también, de vez en cuando, fiz cosas para bandas, más pequeñas, no cobro, dinero, que tenemos que nos ayudar, y claro, que mi proyecto, muy diferentes, también, incluso un proyecto de Fado, que fue muy popular, en Portugal, que era un tributo, a nuestra, Xabela Vargas, a nuestra Lotlenia, a nuestra Edith, Biafkas Amalia, que era una cantante, incluso, tuvo muchas veces, aquí en México, y a dos filmes, no sé, pero quiero que Pedro, también, platique eso, castellano, o español. Que me perdonen por eso. Hola a todos. Para te contestar, claro que sí, que gustaría, que gustaría, de trabajar, una película, hacer un soundtrack, para, pero si, pensamos un poco, no hay muchas bandas, haciendo eso, porque es un trabajo, mucho más diferente, que compor una canción, compor un álbum. Pienso que es, casi, la misma arte, arte, pero una técnica, completamente diferente, porque tienes que, seguir, los scores, sabes, y tienes, los efectos, también, también, puedes compor una música, para un film, nos hemos hecho eso, con Alci, en My Dreams, un filme de terror portugués, muy buena, una música, es una cobard, pero de una, ellos no dicen, una canción de jazz, sabes, y también, trabajamos, con, con una película portuguesa, también, pero era, era óbvio, una música, hecha, por eso, no, claro, que gostaríamos, de lo hacer, pero, ah, pienso que es difícil, acontecer, si te recuerdas, una banda de metal, que ha hecho eso, yo no lo recuerdo, como Mario Armas, de Crónica de Guanajuato, ¿cuál, qué opinan, de, de la ciudad de León, que han podido ver algo, respecto, alrededor de, donde, bueno, turística, nosotros, usamos muchísimo, de, pasear, también, pero, y paseamos un poco, porque somos una, una banda que no se goza, de quedar en el hotel, ayer fuimos a las calles, nos sentaron, vender muchas botas, y fuimos a comer, porque, claro, nos encanta, la gastronomía, la cocina mexicana, y pasamos por las calles, pero, no visitamos nada, en concreto, pero visitamos León, también, por, ¿sabes?, estar en la calle, sentir la vibra, las personas, y, y para nosotros, que somos tan viajados, es siempre un encanto, conocer una, una ciudad, por la primera vez, y, a veces, nos, ya visitamos, monumentos, y todo, pero, lo importante, también, es privar con las personas, porque las personas, son, la vibra, son, la, la cara, de la, de la ciudad, también, pero, cuando regresamos a León, queremos, sin duda, pasear más, y hacer un poco de turistas, también, porque es muy importante, sentir, donde estás, ¿sabes?, para mí, cuando, no me importa, donde estás, es sinal, que, sabes, es tiempo de, de, de parar con, con la carrera, y parar con Moonsbell, por eso, sí, estamos muy interesados, en hacer una, vamos a hacer una, una gira, tocando, ¿no?, en el escenario, pero, también, nos encantaba, pasear un poco más, en México, paseamos mucho más, en Ciudad México, vamos a la Antropología, también, fuimos a Teotihuacán, pero, cada vez más, la agenda de los músicos, es tan apertada, que no hay, tiempo para hacer, casi nada, sino, trabajar, y tocar, y, por eso, estamos muy contentos, de estar aquí, ¿sabes?, con ustedes, en un registro, completamente, diferente, y mucho más cercano, gracias. ¿Alguien quiere generar otra pregunta? Bueno, entonces, vamos a presentar, la parte musical, que la tenemos preparada, ¿Alguien quiere generar otra pregunta? Sí, gracias por las preguntas todas, y gracias por venir, y ahora vamos, asesinar acústicamente, algunos de los temas, de Moon Spell, y por eso, disfruten, soy yo, Ricardo, y listo, vamos. un fuerte aplauso, para la ministra, que nos ha corregado, estas preguntas, vamos a darles unos minutos, para que se acomoden, yo no consigo cantar sentado, tal vez, en el futuro, sabes Ricardo, si te equivocas, que yo no me equivoco nunca, puedes parar, tranquilo, que soy muy nervoso, de tocar para ustedes, aquí con toda la banda, sabes, por detrás, toma, ¿Aquí algo? Estoy listo, siempre listo, y acorda siempre ahí, cuando estoy tocando acústico, esta canción. El plato, ¿No hay agua? Aquí es el álbum Antidote, Antidote, eh, eh, no entidote, no, sorry. Me parece que es extinct, extinct. ¿De la hora de ir extinct? Gracias, Pedro. Yo soy un Ozzy más joven. Lesson más, listo. Let me guide you to where it's silent Across the limits of survivor's guilt The crown suspended, they have streamed naked for the lust of God Let me guide you to where it's silent Across the limits of survivor's guilt The crown suspended, they have streamed naked for the lust of God El nunca se engana My curse is to love you Until we see the last of us My times of surrender Nothing but eternity My curse is to love you Until we see the last of us No chance of surrender Before we find our destiny Let me touch you as forbidden And test the limits of your sanctity The crown suspended, they have streamed naked for the lust of God The fire burns out The fire burns at least There's no tomorrow No, no tomorrow You know my heart will fail You know my heart will fail You know my back will break again and again Any more hurt Just for you to reveal my pain My curse is to love you Until we see the last of us My chance of surrender Nothing but eternity Nothing but eternity My curse is to love you Until we see the last of us No chance of surrender Until we find our destiny Black magic inconditioned Black magic inconditioned Black magic inconditioned Black magic inconditioned Black magic irresistible 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 Okay Tenia que hacer isto para Implacar sanidad mental Dale, hay todo un óbvio Si, que era óbvio, ¿tienes? ¡Gracias! 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 Las últimas palabras de obvio para quien lo sabe. Las palabras de Fernando Pessoa, que es el mayor poeta y más conocido de Portugal y es muy bueno. Tiene una mente mucho más confusa. Y bueno, leen Fernando Pessoa que no se van a arrepender, que es muy bueno. Y ahora tenemos más tres, ¿cómo se dice aquí? Cortes, canciones, músicas. Aquí, canciones. ¡Rolas! Que suena muy mal, rolas. En España, rolas es otra cosa. Sí, en Portugal es un pasadito, pero también, ¿sabes? Sí. En Portugal somos muy, ¿sabes? Inventivos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y cantan ya hinos de victoria Lá afuera están los señores de guerra Y cantan ya hinos de victoria Al fin de la historia Desta tierra Es un miedo A mí mismo Cá dentro están los hombres a esperar Unidos en el destino de la tierra Cá dentro están los hombres a esperar Unidos en el destino de la tierra Ya no hay memoria De paz en la tierra Es un miedo Unidos en el destino de la tierra Y cantan ya hinos de victoria Y cantan ya hinos de victoria Unidos en el destino de la tierra Y cantan ya hinos de victoria Aquí mismo Oh terra Mais un día nascido ¡Vein! 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 y ahora vamos a concluir el momento de comedia musical y después vamos a ir para firmar todo lo que tengo y después tiramos unas fotitas y después tacos Pedro no, parece que es un hombre de muy alimento y hubo, comen que en lobos yo no puedo comer nada ahora desde los cuarenta tienen que enfrentar la crisis de la mediedad la peste de mediedad la lírica La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vamos la batería? ¿O fui yo? Volte en os Almecate 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 Almecate